No existe una fórmula en la televisión secreta para que si no hicieran proyectos ganadores tras ganadores, pero creo que esto viene de la mano de Julio Jiménez, es un proyecto que marcó, creo que se conectó mucho la gente hace 20 años y otra vez después de tanto tiempo en la segunda temporada, no sé, yo creo que hay mucho valor humano ahí, se identifican con los personajes, trabajadores, se siente, y una buena historia de la mano, bien contada, unas escenas que totalmente, bueno, había que estar, como Dios nos trajo el mundo, y no se percataron que por un lado de la montaña, en lo que llaman la periquera, salió un colegio de niños, entonces yo estaba encima con ella con una toallita ya tapadita, lo básico, y bueno, pasaron los dos niños a ver a estas dos personas, como Dios nos trajo el mundo en una postura muy comprometedora, dándose amorcito. Fui abanderado de que se hiciera la segunda temporada, y sigo siendo abanderado de que podría venir una tercera, porque son tres parejas, tres hermanos, obviamente con los nuevos personajes de la historia, después de tanto tiempo, congregar otra vez cada uno de diferentes países viviendo su vida, sus proyectos, ya unos padres, otros con su familia, fue mágico, mágico, realmente fue una oportunidad de hoy. La televisión se veía a las nueve de la noche, en horario springtime, a las dos de la tarde, y era la historia de juntarse la familia a ver las telenovelas, ahora con plataformas digitales o todas estas cosas, ya no hay esa parte de esa unión familiar, entonces ha cambiado mucho, antes uno se veía con su familia las novelas, ahora pues todo está en plataforma digital y cada quien independientemente ve sus cosas, creo que para bien hay una evolución, solo que hay que acoplarse a todos los cambios, yo creo que el desarrollo de las plataformas digitales nos han permitido indagar sobre nuevas posibilidades de exposición, a nivel de entretenimiento, el gremio está un poco apretado, yo no solamente en este país, yo creo que a nivel mundial, pero igual humanamente estamos pasando por momentos transitorios, complejos, pero con oportunidades, no hay que perder la esperanza. ¡Ay, qué maravilla! Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. Esa anécdota me parece fantástica de que estaban cuidando, que estos dos estaban, como Dios los trajo al mundo, un poquito más grandecitos obviamente y más bonitos, grabando su escena en una piedra y va pasando todo un colegio. ¡El colegio! ¡Ah! Los muchachitos como habrán quedado a Maribel Descancho. Salieron a clase de educación sexual, salieron esos niños. Salieron, pero mejor dicho... Y la toma sobre la piedra. Pero miren que sí, todo lo que dice el gato es completamente acertado, o sea, ahorita el tema de reunir a la familia a ver televisión, es todo un reto. No, ya no se da, ya no se da. Se da poquito, Frank Solano. Bueno, ahorita que tenemos todo este mundo nuevo de los reales y todo eso, que de eso hablaremos más tarde. Pero es que recuerda, recuerden, qué pena, recuerden que en las casas había una sala de televisión. ¡Claro! No, no había sala de televisión, Juan Carlos, había un televisor en la sala, que es el tío. Ah, no, en mi casa había sala de televisión. No, 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 no lo había, querido. No lo había, no lo había. Porque vos no fui en la casa de cada uno. Había un televisor para la sala de la sala de la sala. De donde aquí, Frank Solano recoró mi casa. No me interesa. Había sala de la sala de televisión. No lo había, un televisor en la sala. No me interesa lo que había en la sala de cada uno. Van a tener que cortar porque no se oye. En su casa había una sala con un televisor. Llámelo como lo quieran llamar, pero como este programa no se trata de ustedes, sino de los televidentes, pues vamos a seguir hablando de eso. En la casa de todo el mundo, lo que había era una televisión. Y ahí nos reuníamos todos a ver televisión. Hay a ver televisión. Cosa que ya hoy en día no sé, porque los muchachitos están o pegados a la tablet, o pegados al celular, o pegados a lo que sea. Punto, ya, pare de cortar. Además, porque ahora ya en cada habitación hay un televisor. O sea, yo no salgo de mi habitación, en la habitación está en la olla. Pero pregúntale a Branzolano si en tu habitación hay televisor, porque como sabe cómo es la casa de nosotros. Ah, bueno. A mí no me metas en nada, pero no me metas en nada. No me metas en nada.